¿Se pueden colocar implantes dentales en un paciente diabético? El tratamiento no es aconsejable en pacientes sin control de la diabetes. En cambio, cuando la diabetes está controlada, el paciente responde con buenos resultados y sin complicaciones. Por eso es conveniente que los pacientes con diabetes reciban una evaluación previa al tratamiento y un control posterior exhaustivo. ¡Gracias!